Soy un bicho naranja, voy a por ti ¿Qué te parece? Vale, paquetes, mira, mira, ahora hemos de pillar Ah, no, no, paquetes, vale Digo, hago lo que puedo Oye Que no, que no te he llamado paquete A ti, mi troner, que es que Hemos de pillar bolsas, paquetes ¿Vale? Ves como esta que llevo Y la tenemos que llevar al teatro Vale, pues voy a buscar, ¿vale? Ay, pobrecito, que se ha pensado que le llamaba paquete Pues sí, es mi primera partida Tampoco es eso No, Angie, ven aquí Solo quiero ser tu amigo Tengo un regalo ¡No! ¡No, que me pille, que me pille, que me pille! ¡No! ¡Me está comiendo! ¡Comido, mi troner! Y me sale un mensaje, muriste Pues yo te voy a vengar, estoy aquí con Estoy aquí con él de color verde Uy, me ha visto Te estoy expectando a que lo sepas Oye, pero fíjate, oh, pero qué cosa me da, tío Se queda aquí como mirándote lentamente Pero oye, ¿Vas a hacer algo? ¿Hola? ¡Al azul! ¡Al azul! ¡Vitrones! ¿Puriste? Oye, tú, espera, pilla Me salda al vitrone este Pilla lo pilla por detrás, yo lo distraigo Vale, yo voy ¡Hola, vitrones! Y así ha sido Así ha sido, chavales Bueno, vitrones, vamos a por otra ¡Venga! ¡Vamos! Está ahí, está ahí, el azulito está ahí ¡Ojo, ojo! Está, wow, que está ahí parado ¡Ay, vitrones, vitrones! ¿Dónde estás? Pues estoy buscando bloques ¡Por Dios! Pero que el azul está ahí Vale, mira, espérate ¡Haz la voz, haz la voz! Oye, pero es que Esta voz, o sea, me gusta Pero pierde un poco de miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Tú cuando lo miras? No lo sé, porque lo ves Vale, hazla así como más lenta ¡Ay, manchina, la portilla! ¡Ay, que me pilla! Es que, no, en serio, que casi me pilla Es buena, es buena Así lenta da más miedo, da más yuyu Vale Es como súper, súper raro A ver, a ver, dale Soy un bicho azul Muy tenebroso Os voy a pilla de todos A ver, déjame intentar Espera, espera Déjame intentar a mí A ver, a ver Soy un bicho azul Y te... Y te voy a comer Donchi, no sé a quién me recuerdas Pero me estás recorrando a alguien De verdad ¿A quién? No lo sé ¿A quién? Pero me estás recorrando a alguien A ver Voy a por ti No sé a quién me recuerdas Pero he sentido un poco de escalofríos También te lo digo Yo creo que se nos da bien, ¿eh? Esto de hacer voces random vitrones Yo creo que sí Oye, falta un bloque Venga, 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 venga Aquí dándolo todo Mientras nosotros hacemos voces Es que de verdad, ¿eh? Qué poca contribución Lo busco, lo busco Estoy en ello Estoy en ello Venga por vosotros Tampoco da miedo, ¿verdad? No, no sé si me da del todo miedo Yo creo que si todo lo ralentizas Entonces da miedo A ver ¿Sabes? Sí O sea, haz la voz del verde Pero más lenta Soy el verde Y vengo a por vosotros ¿Lo ves? Sí, sí Me da miedo a mí mismo Te voy a pillar a todos Voy a atrapar Soy el verde A ver, a ver Déjame intentar A ver cómo lo haces Hazlo otra vez ¿Qué pasa, picha? Te voy a pillar Prueba asento Pues te voy a atrapar Y ahora verás Te estoy mirando fijamente Voy Un momento Tengo que pillar la voz Voy a comerte Voy a comerte A comeros a todos Y me vuelves a recordar a alguien No entiendo por qué Joder No lo sé Oye, es la primera vez No, Angie Es la primera vez Que me siento perseguir tan lentamente Sí, ¿no? O sea No se puede hacer en plan ¡Oh, viene Blue! ¡Viene Blue! ¡Ay, viene Blue! ¡Blue! ¡Blue! ¡No, no, no! Vitrones que nos va a matar Una vez en las bolsas Están compuchados Vale, tú haz la voz del verde Tú la voz del verde Os voy a pillar Y a veréis Lo que os voy a hacer Os voy a comer enteros Vitrones Vengo a por ti Atrapémoslos Vamos a comernos a esos dos Os voy a atrapar No conseguiréis la cabida ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Haciendo las bolsas! Soy el naranja Y voy a cazaros a todos ¿Qué te parece? Está más acojonado Está más dejado, Cao No la hagas nunca más Vale, vale Nunca, nunca Ya está Lo dejamos Os voy a atrapar ¡Que no! ¡Que te he dicho que no la hagas! ¡Gracias!